Saludos, gracias por compartir con nosotros. Bienvenidos a esta transmisión. Soy Richard Valdés, entrenador certificado de True Colors. Me siento muy contento de poder compartir con ustedes durante esta presentación. Personalmente, antes de comenzar les indico que mis colores son naranja, verde, dorado y azul y me siento muy orgulloso de lo que significa cada uno de ellos en mi personalidad. La información que me gustaría compartir con ustedes hoy es qué es True Colors, cómo trabaja True Colors y por qué True Colors. True Colors es una compañía global de consultoría y adiestramiento con un modelo probado de maximización de la ejecución organizacional a través de la mejor ejecución de las personas. Por más de 40 años, True Colors ha ayudado a millones de personas a encontrar su éxito profesional y dramáticamente mejorar sus relaciones interpersonales. Nuestra evaluación de temperamento y personalidad es una herramienta amigable que reconoce las diferencias debido a la falta de comunicación y conflictos en las industrias o en las compañías. ¿Cómo trabaja True Colors? El sistema de True Colors está construido en un modelo de enseñanza de identificación de personalidad que reconoce y celebra el verdadero carácter de las personas y traduce temperamentos complejos en información práctica y programas accionables. Usamos colores naranja, verde, dorado y azul para identificar o diferenciar los cuatro tipos de personalidad primaria. Le enseñamos a las personas y a las organizaciones cómo identificar y reconocer diferentes personalidades y comprenderse mejor al igual que a los demás. ¿Por qué utilizar True Colors? Los mejores profesionales de recursos humanos y sus gerentes saben que los talentos de alta ejecución es el mayor activo de su organización. El encontrar y mantener los mejores recursos puede ser difícil. El mantener a los empleados comprometidos, motivados y sintiéndose valorizados sigue siendo uno de los retos más fuertes de la gerencia. Una de las mayores barreras para permitir que los empleados prosperen en el trabajo es su habilidad de poder lidiar con situaciones personales. De hecho, las investigaciones demuestran que de un 60 a un 80 por ciento de las dificultades dentro de la organización estriban las relaciones algo tensas entre los empleados. En True Colors creemos que la comunicación efectiva es la llave a una relación saludable de empleados. La comunicación efectiva requiere entendimiento a la manera de pensar personal, a escuchar activamente y saber enviar mensajes bien diseñados en cada situación. Invertir en las destrezas de comunicación de su organización impacta el compromiso positivamente, la productividad, la rotación y la ejecución. True Colors les enseña las comunicaciones o las organizaciones cómo comunicarse más efectivamente y cómo aplicar estas técnicas para lograr el mayor impacto y lo hacemos en una manera costo efectiva y rápida. True Colors es fácil de usar y comprender. True Colors desarrolla un lenguaje común para individuos y grupos y así poder comunicarse mejor entre ellos. Los talleres de True Colors son divertidos. La raíz de nuestro programa está en el aspecto de eduentretenimiento. Las personas aprenden mejor y están más abiertas a nuevas ideas cuando la estamos pasando bien. Los talleres crean un espacio saludable para que los participantes compartan sus sentimientos de cómo comunicarse y sus preferencias. True Colors está probado en tiempo. Por casi 50 años, True Colors convierte información compleja en una memorable y accesible para usarse y aplicarse en la vida diaria. True Colors es versátil. Puede ser aplicada en una variedad de contextos. True Colors puede usarse para mejorar la comunicación entre generaciones, culturas y situaciones de trabajo, casa y más allá. Puede usarse con niños tan jóvenes como 7 años, lo que no es el caso de otros instrumentos de personalidad. Y en lugar de ser una herramienta de uno y listo, con nuestras aplicaciones avanzadas, True Colors puede utilizarse para ayudar a las organizaciones con su comunicación, navegación de conflictos, gerencia, paternalismo, ventas, enseñar y aprender y liderazgo. Mientras tanto, continuamos evolucionando próximamente con talleres adicionales de inteligencia emocional y liderato. True Colors es asequible. Con diferentes formatos y opciones disponibles para comunicar, ayudamos a las organizaciones a mantenerse en presupuesto. Por último, True Colors está apoyado con un gran servicio. Trabajamos para hacer de nuestro servicio uno de primera clase. Nuestro servicio al cliente no se compara y somos flexibles en adaptarnos y personalizar materias y programas. Nos puede contactar al correo electrónico customer service at truecolorsint.com y por teléfono al 1714-716-1542 o 1-800-422-4686. Gracias por su tiempo y gracias por compartir con nosotros.